Con el objetivo de facilitar el acceso a tratamientos protésicos, el Hospital Escalante Pradilla y el Laboratorio de Órtesis y Prótesis de la CAA Costaricense Seguro Social hacen un esfuerzo conjunto en procura mejorar significativamente la calidad de vida de personas amputadas. Es por eso que cada tres meses los expertos del laboratorio realizan visitas a este centro médico regional con el fin de atender a la población que necesita y evitar así que se trasladen hasta San José. La iniciativa incluye la colaboración activa del especialista en fisiatría del hospital en los procesos que desarrolla el Laboratorio de Prótesis lo que beneficia en promedio a cerca de 40 y 45 pacientes durante los dos días de visita. Pues pacientes en conjunto, pacientes con amputación, usualmente de miembros inferiores, ya sea por encima o por debajo de la rodilla. Valoramos en conjunto a los pacientes de toda la región Brunca, porque acá en este hospital es donde se cuenta con médico oficiatra, lamentablemente en otros hospitales de la región Brunca no se cuenta con ese recurso. Entonces, pues los compañeros del taller, acompañarnos acá, pues evitamos la ida de los pacientes, que tienen que viajar de estas distancias descomunales hasta San José para esta primera valoración. Hoy, por ejemplo, se vieron incluso pacientes de 6 años, ¿verdad?, chiquitos, pacientes adultos mayores de todo lugar de la región Brunca. Tuvimos pacientes de Zambito, de Corredores, de acá de Pérez Celedón, Buenos Aires, ¿verdad? Y sí, usualmente, ¿cómo se hace esta visita cada tres meses? Pues eso nos ayuda a valorar a los pacientes un poquito más rápido. Bueno, nosotros venimos siempre a hacer la atención primaria, venimos a hacer la valoración inicial de un paciente que necesita una prótesis, valoraciones, aparte de eso, también reparaciones sencillas, que no se necesita toda la indumentaria o todos los equipos que se tienen en el taller principal, y también, este, seguimiento de un paciente que ya tiene una prótesis y que tenemos que ver el avance que ha tenido con la misma. Bueno, se hace la valoración del paciente, ¿y cuál es el seguimiento que se le da a este paciente? Seguimiento es ver que el ajuste de la prótesis, que la marcha que él tiene sea la idónea, y en el momento que vemos cambios bruscos, este, en conjunto con la doctora, nosotros hacemos, este, las prescripciones necesarias para poder darle una nueva cita al paciente y un nuevo, una nueva prótesis o algún otro instrumento que necesite. La iniciativa busca acercar los servicios a los pacientes, disminuir los tiempos de espera y los traslados en ambulancia, captar nuevos pacientes quienes, por temas de traslado, no hacen uso de los servicios de laboratorio, así como crear una relación interdisciplinaria con los diferentes profesionales de la región, siempre en pro del paciente y de la prótesisación exitosa. Tenemos primero que ver todas las patologías de fondo del paciente, el estado físico, inclusive, y el estado del muñón, que es el miembro residual que queda en una amputación. Después de haber hecho toda la evaluación y que tenga las condiciones necesarias, se prescribe la prótesis como tal y se trasladan a San José, que es donde está el laboratorio principal a nivel de la caja. Esta labor que estamos haciendo se llama el laboratorio de prótesis en su comunidad. Esto lo que busca es que los pacientes no tengan que trasladarse en distancias tan grandes, con patologías como usted ya lo dijo, la diabetes, que es una de las principales, donde si tienen trastornos en sus tiempos de alimentación, inclusive el traslado de ir a una ambulancia, que a veces no es tan cómodo porque tienen que ir con otra cantidad X de pacientes, el ir y venir, que traslados de prácticamente un día completo, desde salir desde la madrugada, llegar hasta horas tardes de la noche. Estamos quitándole un poquito de esa molestia al paciente. Y aparte de eso también, un beneficio para la institución en sus gastos es que es oneroso el costo de un traslado de un paciente hasta San José. El que nosotros hagamos estas tres labores que estamos hablando, reparaciones básicas, seguimientos y prescripción prótesica, hace que los costos de traslado se disminuyan grandemente. Entonces eso también nos colabora a la institución. Digamos que es un filtro para saber qué es lo que realmente tiene que viajar hasta San José y ya hacer la mínima cantidad de viajes hasta el taller, hasta la sede principal y así hacer que los pacientes tengan que sufrir mucho menos en nuestros lados. Durante la visita, los expertos del laboratorio brindan atención al paciente amputado, revisión de las prótesis, educación para el paciente y el familiar, que le acompaña, entre otras valoraciones. Pérez de León, a nivel país, es el segundo cantón con mayor discapacidad. Entonces, gracias a Dios tenemos este tipo de ayudas en conjunto con la caja costarricense para valorar a los pacientes de la mejor manera. El Hospital Escalante Pradilla es uno de los beneficiados con esta campaña que se realiza cuatro veces al año.